de la noche y de 10 y media de la noche hacemos hasta las 2 y media de la mañana clases todo el mundo imagínese el gesto que es molestísimo pero le dije, le agregué y bien vi esa cara, ese gesto esos gestos y todos los que se queden van a tener como mínimo una calificación de 12 la mayoría levantó las manos pidiendo que nos quedemos hasta las 3 de la mañana y otra razón señores para provocar tiene que ser el capricho señores y el capricho es irracional no es racional pero eso provoca a la gente a veces nosotros queremos exigirle a nuestros hijos que lean ¿lo has provocado? si me dicen algunos si le he comprado un libro le he comprado el primer tomo del manual de la ingeniería que se yo de mil páginas eso no provoca pues cómprale una revista pues a colores un cuento provócale ¿por qué? ¿por qué comemos un chocolate? ¿por qué no comemos comemos pues cinco chocolates? ¿por qué comemos papas fritas? ¿por qué comemos carne frita? huevo frito ¿por qué? ¿acaso no sabemos que racionalmente eso nos afecta a la salud? lo hacemos por un capricho y eso provoca ¿no? a las personas una de las leyes más importantes señores de un líder es la ley del equilibrio la ley del equilibrio señores tiene que ver yo le llamo con la ley de los ¿no? de los límites por ejemplo si comes mucha grasa te hace mal pero si no comes grasa también te hace mal necesitas grasa entonces el líder tiene que buscar ese límite ese punto de equilibrio esa es la ley del equilibrio por eso quiero hacer un paréntesis señores antes de seguir avanzando el tema de liderazgo no es algo romántico como muchos creen no es apasionante sí señor pero cuando ya se tienen los conceptos claros los criterios claros las leyes claras y a veces mucha gente enseña liderazgo y nunca ha tenido la oportunidad de dirigir entonces ¿cómo saboreaste eso? ¿cómo comprobaste tu teoría? ¿cómo lo has comprobado? yo en estos momentos estoy conociendo muchos amigos colegas que dan clases de inteligencia emocional etc y en esta etapa de crisis ¿dónde están? en los momentos difíciles o en los momentos fáciles mágicos son los espacios donde recién el hombre o la mujer demuestra si tiene o no inteligencia emocional entonces volviendo al tema la ley del equilibrio ¿qué significa? significa encontrar ese punto de equilibrio ¿cuál es ese límite? si como mucha grasa me hace mal si no como grasa me hace mal como mucho chocolate me hace mal como poco chocolate me hace también me hace mal ¿cuál es el punto de equilibrio? la empatía por ejemplo pero en primer lugar quiero definir ¿qué cosa es la empatía? la empatía es un talento un talento que te permite saber lo que pasa la otra persona sin haber experimentado lo que pasa esa persona quiero repetir esto la empatía es un talento que te permite saber lo que pasa la otra persona sin haber experimentado lo que esa persona está pasando y se manifiesta se refleja cuando usas más la oreja que la boca y entiendes no es tan simple como algunos dicen ¿no? es ponerse los zapatos de otro no, no es tan simple tú dirás eres empático si escuchas y entiendes si no escuchas y no entiendes no vas a ser empático lamentablemente la realidad ¿qué nos dice? que la gente solo entiende cuando pasa el problema lo digo por experiencia no tanto por teoría a mí mismo me pasó una vez por ejemplo tuve un amigo que le pasó un accidente de verdad todos los demás amigos nos pusimos de acuerdo lo fuimos a ver dimos una cuota para ayudarlo y yo la verdad pensé que yo ya había sido empático con el amigo no luego me olvidé ¿sabes cuándo me di cuenta de la verdadera situación que estaba pasando mi amigo accidentado cuando años después me pasó lo mismo a mí entonces no es tan sencillo entonces volviendo a la ley del equilibrio la empatía versus la eficacia en la toma de decisiones por ejemplo ¿cuál es el punto de equilibrio? por el exceso de empatía ¿qué puede suceder? que tomes una mala decisión imagínese tienes un trabajador inmoral y eres extremadamente empático probablemente nunca lo despidas o por ejemplo la humildad y la mente positiva el exceso de mente positiva te puede llevar pues a la soberbia yo escucho a muchos empresarios yo soy positivo entonces el líder tiene que encontrar el punto de equilibrio ¿cuál es el punto de equilibrio entre la empatía y la eficacia y la toma de decisiones por ejemplo? la realidad la capacidad real del otro ¿qué más? la sinceridad no engañes no mientas de igual manera en el caso de la humildad y la mente positiva ¿cuál es el punto de equilibrio? los talones de Aquiles los tapones los collos de botella las debilidades nucleares el hombre el ser humano tiene que conocer cuál es su debilidad nuclear no te engañes porque si no ¿qué va a pasar? el exceso de mente positiva ¿qué va a pasar? te va a llevar a sobrevalorarte y la sobrevaloración se puede ir se puede convertir en soberbia y la soberbia en fracaso como dicen al Raiz y al Trau ¿qué cosa es la ley de la soberbia? dice la ley de la soberbia que de todas maneras te van a llevar al fracaso entonces el líder señores tiene que ser frío en este sentido tiene que preguntarse ¿cuál es el punto de equilibrio? luego tenemos la ley de lo implícito señores miren yo estoy seguro que aquí me están escuchando muchos empresarios yo les agradezco de verdad que compartan este video porque está llegando a mucha gente a mucha más gente a empresarios que me hacen consultas me hacen preguntas ¿no? porque señores el éxito no es lineal como muchos creen no es sencillo ¿no? el éxito no es masivo si fuera masivo señores no tendríamos problemas probablemente pues entonces ¿por qué el éxito no es masivo? porque depende de una fórmula no es tan sencillo como algunos creen ¿no? si hago A logro B si hago dieta bajaré peso no es así hay otra variable más por ahí por eso Jesucristo el hombre decía ¿no? muchos serán los llamados pero pocos serán los elegidos y algunos líderes como Mark Zuckerberg Jack Ma de Alibaba ¿no? o Billy Gay a veces no te dicen todo completo solo te cuentan la mitad de la película o la película cortada no te dicen estas cosas que estamos que estamos hablando aquí señores lo que marca la diferencia entre un líder y los que no son líderes ya sea ojo en el terreno personal familiar profesional empresarial es lo implícito no es lo implícito ustedes van a marcar la diferencia si atiende lo implícito no lo explícito lo explícito lo va a ver todo el mundo eso está a disposición de todo el mundo ¿ustedes creen que a Carl Benz el que inventó el auto alguien le dijo señor Carl Benz quiere un auto por eso Steve vio cuando le hicieron una entrevista él dice ¿no? si a Henry Ford le hubieran hubiera hecho una encuesta a sus clientes y le hubiera dicho ¿qué cosa quieren? los clientes le hubieran dicho quiero un caballo más rápido que tire más rápido mi carreta eso lo hubieran pedido entonces de igual manera ¿no? acaso hubo alguien que le dijo a Meuchi o a Graham Bell quiere un teléfono le pidieron un teléfono o a Douglas le pidieron un mouse alguien le pidió un mouse alguien le dijo a Billy Gay por favor Billy Gay en tu en tu window por favor en tus íconos ahí pon una brochita para para copiar formato pon una tijerita para cortar por favor así le pidieron le dijeron eso fue implícito el cliente señores un clic